Estamos con Tania, diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Buenas Tania. ¿Qué supone para España una huelga general? Pues supone una oportunidad para que los trabajadores salgamos a la calle y le digamos unitariamente a Mariano Rajoy que su democracia no le legítima para volvernos al siglo XIX. Supone una oportunidad para medir las fuerzas de los trabajadores y trabajadoras. Supone una oportunidad para parar esta reforma laboral y después de parar esta reforma seguir diciendo que esta no es la salida a la crisis y que vamos a conseguir una salida mejor para todos y todos. Gracias.